estoy en un mega trip ahora mismo hola amigos bienvenidos al video de hoy estoy muy feliz porque va a ser un fin de semana muy divertido empezando hoy porque mami se supone que viene para acá ella me había dicho que venían y que para trabajar no ha llegado pero vamos a ir a mi restaurante favorito Uchi a las 2 y media ahora mismo así que la única reservación que pude conseguir es a las 5 y media pero hace tiempo que no salgo y me encantaría vestirme linda y salir y siempre que salgo con ella es muy divertido así que estoy bien emocionada para que venga entonces el domingo vamos para el juego de los Dolphins me emocionada que voy porque siento que va a ser bien divertido estoy muy emocionada que ella me regretó estoy muy maravillada y ella me gustó me gustó sobre New York me acordé que mañana tengo el juego y yo me tengo que lavar la cabeza hacerme el pelo, hacerme las uñas, buscar que yo me voy a poner porque tengo que levantarme temprano porque tengo que ir a buscar a mi mamá y a su esposo a las 10 de la mañana y yo me tardo haciendo todas esas cosas especialmente mi pelo, mi pelo son como 3 horas y ya yo estaba como que a punto de bañarme para acostarme y ya y se me había olvidado y también tengo que hacer los trastes y hoy yo estuve viviendo como si no tenía nada que hacer porque me fui a caminar y llegué ahorita y después me puse a hacer ejercicio aquí que increíble porque hace tiempo que no hago ejercicio pero a la misma vez yo creo que se me olvidó las cosas que tenía que hacer y ahora me siento que estoy un poquito trabada porque es tarde y tengo un poquito de tristeza porque yo quería disfrutar el proceso de prepararme para esto y como que quería tener ropa linda y estar como así calada y tener esta experiencia que yo estaba muy emocionada para tener no significa que no la puedo tener pero sí significa que necesito parar de hablar y levantarme y hacer todas las cosas que tengo que hacer y también yo salí anoche tal vez eso tenga que ver probablemente sí tengo un mega revolú aquí pero todo tiene una explicación y todo es de hoy porque estaba limpiando la nevera y mi coso es este bien chiquitito yo no sé para qué yo estoy dando explicaciones de esto pero no sé que se ve asqueroso pero eso solamente estuvo aquí como 10 minutos mira, yo había puesto esta canción en un video es la canción que me gusta ahora mismo que se llama Whatsapp y me pasó algo cuando salí me pasó algo gracioso que tiene que ver con el nene que está en esta canción yo no sabía quién era pero fue bien gracioso me emocioné porque en el momento como que yo estaba diciendo como que quién es este tipo porque me preguntaron si me conocían ay, chao no hice todo lo que todavía tengo que hacer así que mañana me tengo que levantar temprano tengo que terminar de hacerme el pelo y las uñas y no sé qué ponerme y no quiero llegar tarde me quiero asegurar de levantarme temprano quiero tomar las vitaminas que nunca me las tomo de noche esta va a ser la primera vez oh my gosh, es que no quiero que hagan mi pelo bueno, no me importa pero de verdad que parece una escoba electrocutada cuando le pongo más que el Dyson porque eso no tiene como calor de verdad y mi pelo está un poquito crispy pero no importa la verdad está mucho mejor que antes antes estaba más triturado pero yo de verdad me encantaría ponerlo súper súper saludable Fabi está como que bien loco hoy de verdad él estaba tan annoying literalmente estaba a punto de ponerle eso en Instagram mira te voy a enseñar porque le cogí unas fotos demasiado lindas este mis perros son perfectos de verdad yo no sé si se vea pero yo la puedo poner en la cámara yo escribí he was low, he's so annoying como que en verdad él estaba bien annoying y de verdad como que me enojó por primera vez yo estaba como que nene Fabi ya y obviamente eso tiene un montón de explicación porque yo jamás hablaría así de mi perro y de este mala manera y pues me encantaría como es algo que me importa mucho se me hace como que es mucho lo que quisiera expresar y no quiero hacerlo como que he's so annoying tú sabes porque eso se puede interpretar de muchas maneras y yo quiero acostumbrarme a expresarme de todo lo que yo de esto estoy en un megatrip ahora mismo me tengo que acostar así que me voy a poner la cosa esta para mi pelo también cambié la almohada esta para las de seda también todos los días yo he estado viendo televisión hasta dormirme que me encanta porque durante el día nunca veo televisión así que como que me emocionaba un poco ver televisión ahora así de noche pero yo había dicho que quería cambiar quería mejorar eso ah pues yo no sé si voy a ver televisión o leer algo pero estaba escuchando frecuencia cuando frecuencia alta de curarte emocional y físicamente que eso a mi me encantó yo siento que si definitivamente funciona pero yo no sé mucho de eso pero si lo hago creo que voy a escuchar eso para tratar de acostarme y por la mañana tengo que terminar de arreglarme y todo esto yo sé que suena bien loco pero porque es un juego o sea la gente va subo el tirano en Tichel en Bans y yo siempre voy así para todos lados y eso es mi flow y eso a mi me encanta o sea no es gran cosa pero es algo que yo estaba emocionada y quería hacer esto así que estoy como que intencionalmente preparándome para el juego porque es lo que quería hacer pero estaba emocionada ojalá no llueva pero me estoy haciendo el pelito ah entonces también estoy súper emocionada porque yo estaba hablando con mami y le estaba diciendo que ojalá que me gustaría hacer el tailgating que es cuando están todo el mundo como que en el parking como que haciendo barbecue y bebiendo como que en calpa y en sus carros que se ni que eso lo hacen mucho acá en los juegos en la universidad lo hacían la high también y era como un vibe y yo se lo dije a ella y después me enteré que nos vamos a encontrar con unas personas y que ellos van a hacer el tailgating que nosotros vamos a ir a su tailgating y yo estoy súper emocionada la verdad me encantaría hasta ponerme botas de vaquera pero eso si estuviese en Texas aunque eso no importa pero ya no tengo botas de vaquera se expiraron completamente bueno necesitan otras pero de verdad yo no quiero gastar la torta en unas botas de vaquera tengo que cuestionar eso porque yo creo que sí a mí me encantan las botas de vaquera pero yo termino aquí hablando de botas de vaquera ok voy a les dejo saber ya me voy a dormir la hablé demasiado pero me encantó y me tengo que ir bye tengo un revuelvo en el cuarto pero me levanté estoy buscando qué ponerme yo sé que esto es súper extra yo quería ponerme estos pantalones porque me gusta mucho este color pero va a ser calor y yo no sé si ponerme este pantalón porque es largo ok la cosa es que no puedo estar muy escotada y para no es como que muy escotada pero un pantalón corto y una camisa así que es lo que probablemente me termine poniendo el eway siento que me gustaría estar un poco más cubierta por el tipo de ambiente en el que voy a estar porque voy a estar con amistades de la esposa de mi mamá yo no sé yo prefiero preferiría sentirme un poco más cómoda en vez de estar como que y hagándome el pantalón o bajándomelo asegurándome que no se me vea nada este yo no creo que me pondría esto para el juego aunque me guste un poquitito yo siento que es un poco extra quiero ir como cómoda y casual vamos a ver qué pasa puse a lavar los pantalones blancos largos porque estaban sucios y le puse en una cámara de cómo voy si tiene un minuto ojalá se pongan a tiempo porque tengo que avanzar Stacy vente son las 8 buenos días son las 8 y 14 ahora mismo porque me vayan 9 y media ok 3 yo me tengo que pintar y pintar las uñas también yo siempre me quedo como que haciendo toda mi rutina pero yo no me lo adoté suficientemente temprano para hacer todo eso me gustaría eventualmente si acostumbrarme a levantarme más temprano y hacer mi rutina no importa como que si tengo algo temprano para hacer eso sería muy chévere porque ahora en la calle me encanta mi rutina me gusta tomarme el tiempo pero me gustan los días como es que como quiera estoy haciendo cosas pero me obliga a hacerlo más rápido aunque de verdad que si me siento un poquito ajorada no me gustaría sentirme un poquito ajorada pero usualmente nunca tengo tiempo para arreglarme para nada para ningún viaje para ninguna actividad y siempre estoy como que súper último momento tratando de hacer todo y no disfruto el proceso de arreglarme y prepararme y emocionarme y coger mi tiempo pero eso es mi propia culpa la verdad porque mira esto esto yo sabía de esto hace de día como quiera pero anoche le puse buena intención a hoy y esta mañana también se supone que me voy a entrar en 30 minutos así que decidí que probablemente trate de maquillarme en el carro y así me puedo ir rápido y ya ay no que amén chueve ay no sé esto tal vez me guste mira a ver maybe pero está todo estrujado me gusta pero yo creo que está entre estas dos esta es mucho mayor estoy súper mucho más cómoda tal vez me los lleve todo y después decida esto es lo más cómodo pero se quedó asqueroso porque los lavé y yo necesito aprender a hacer laundry mira eso está asqueroso pero se ve mucho mejor que antes yo creo que sí yo creo que me quedo gracias el adiós aquí ya me tengo que ir pero no sé qué ponerme siento que no me siento cómoda ninguna ropa ahora mismo con las medias se supone que me vaya en un minuto siempre me pasa esto no quiero decir siempre me pasa esto pero muchas veces me pasa esto que como quiera no me siento segura y me termino llevando las cosas por si acaso me voy a llevar estos pantalones cortos estos pantalones entonces aquí también voy a echar mis maquillajes y las cosas de la doña que me despinté las manos con un papelón el otro sí yo creo que no me lo voy a llevar con de los pantalones ah espérate mi shot ok yo de verdad quería asegurarme de darme este shot antes de ir y esto yo usualmente me lo siento en un vaso pero ok wow eso te lo prometo que lo sentí quisiera como que recoger todo desde irme siempre y me atraso más pero ya verán que voy a llegar allí a tiempo porque a mí me gusta tratar de llegar a los sitios a tiempo ah mira mi cargador tengo que asegurarme que no deje nada por ahí por los perros vamos a sacar cosas raritas de aquí yo creo que no no tengo nada raro perfecto esto es increíble yo tengo esta cosita que no es la más linda del mundo pero tengo todas mis cosas ahí entonces de cartera en cartera solamente lo que hago es cambiar las partes de adentro me ha cambiado la guía pero siempre se me quedan cosas y eso y todo el perrito me ha dispuesto a dejar aquí me ha sacado y hay un poco en el cuarto yo no quise dejarlo en el cuarto carajo no puedo mi llave donde mi llave no me puse mi llave tal vez bye babies I love you you can go thank you thank you thank you so much thank you thank you thank you thank you I love you thank you hello oh wow hi oh it smells so good here thank you thank you I love you it's probably you ok so I got your coffees my girl cheese if you want some oh for me here's some cream on the side and the coffee oh here I don't have any things oh hello hello Lisa hi mommy hi mommy you're wearing a long sleeve to the game yeah because it's outside no no it's I think we're air conditioning you have a tailgate like outside it's a lot of heat yes but I think that's a good point maybe I'll wear you yeah I feel like you're gonna I was like drowning in sweat yeah it's kind of delicious it's a little bit oh we bought your mom all this theory oh yeah how do you like the quality of that brand well I love it but it's clean in Puerto Rico it's destroying oh no mommy but you should try your best to not let that happen because those are expensive she picked this off oh that color so beautiful this is incredible because she always wears so I told her I said there's something other than black so look I love this this is gonna look so beautiful on you oh I love we picked this one all right wow you did a really good job when she's with me she doesn't pick this stuff out so I can't even believe you got her too he forced me yeah she's just like wow these are like leggings but they're not yeah no I know you're really gonna like this sweater this I loved I'm gonna wear that with that dress wow that's people are cute it can be true no problem please you're not too good you're not too you're not too good you're not too me too I know where you go out here yeah what? wait 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 I don't know I forgot to say that I was so very excited because I didn't know who we were going to play and this is the second time I'm going to a game of this the first time Fue cuando yo vivía en Colorado, un juego de los Broncos, es el único que he ido, entonces, como dije, no sabía contra quien íbamos a jugar hoy, estoy sin aliento, pero resulta que es contra los Broncos, y yo me emociono un montón porque yo viví ahí, ahí fue mi primer juego, y resulta que este juego es contra los Broncos también, me encantó. Es ok, es un hard rock back, oh yeah. Mi amor, ay mi amor. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, he's so happy, are you so happy, oh my goodness, oh my goodness, hello, hi sweet baby. ¿Qué hicieron? Estaba durmiendo perdido, ¿verdad? Lo sé, los veo en su cara, estaba durmiendo perdido, oh my goodness, I love you, mami, I love you. Estoy muy bien, gracias por Wynwood, no puedo hacer Monaco, es una buena cantidad de hier�za. Es como por Wynwood, no puedo hacer Heels, nunca. Es un poco chÉlíe out here. Sí, es bueno, estoy muy bien, estoy contento. No se va a raro, no se va a caer. ¡No me anymore!